El amor es una maría Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Es como una luz Que se esparce por el alma Quiero llevarte y hacerte el amor, déjame tocarte, tu cuerpo está midiéndolo, tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me besas pero si no estás aquí, regresa que no puedo más Deja pegarme si me lo permites, cree en mí, no te limites, el nene puede ser que te excites Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques, si tú quieres, yo quiero y me atrevo, si yo quiero, tú quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero, entre que yo aquí te espero, tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control, te quiero hasta que salga el sol, hey Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me besas pero si no estás aquí, regresa que no puedo más Y mientras tanto sigo esperando, que va a pasar contigo y conmigo, mami yo quisiera volver a ser tu amigo Y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio, en serio, yo soy de tu promedio, ma Mi cama aquí está tan bonita, tú sabes que aquí se te quiere, de gratis se te quiere y el nene la quiere a usted Todos los días en la semana, bienvenida que en mi cama eres tú, porque Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me besas pero si no estás aquí, regresa que no puedo más La Maravilla Gracias 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 por ver el video.